Una vez finalizadas todas las operaciones del año, dentro de la plataforma Megapost hay un proceso que se debe hacer y es el de llevar la información de la aplicación, todas las operaciones o transacciones que se hicieron durante el año, llevarlas al histórico de movimiento, donde se va a almacenar toda la información histórica de lo que se vendió durante ese año en la empresa o durante ese periodo de tiempo. También si usted lo desea lo puede hacer mensual o lo puede hacer semanal, en fin, dependiendo de usted cada cuánto desee ir almacenando esa información. Pero para el cambio de año sí es importante que todas las operaciones o transacciones que se hicieron dentro del sistema de puntos de venta Megapost se lleven a ese histórico. Este proceso se haría ingresando por la opción de utilidades y dentro de utilidades tenemos una opción que se llama herramientas. Dentro de herramientas observen que hay una opción que se llama adicionar al histórico de movimiento. Si ingresamos por esta opción de adicionar al histórico de movimiento el sistema nos va a pedir la fecha de corte. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que el sistema nos va a almacenar en ese histórico de movimiento todas las operaciones que se hicieron dentro del sistema de puntos de venta Megapost hasta la fecha de corte que le seleccionemos. Yo por ejemplo ya terminé de digitar toda la información del año 2014 o del mes y la deseo llevar mensual y puedo venir a hacerla a esa fecha, por ejemplo a 31 de diciembre. Esto es muy importante y observemos lo que nos dice. Este proceso tiene como fin llevar al archivo histórico de ventas el movimiento con el fin de optimizar el registro de ventas. Recuerde que la información ya debe haber sido integrada a LAS. También es importante si usted desea antes de realizar este procedimiento que saque una copia de seguridad de sus datos. Sacamos la copia de seguridad y luego vamos a llevar toda la información al histórico de movimiento. Después de sacar la copia de seguridad ya venimos, seleccionamos la fecha de corte, por ejemplo en este caso ya terminé todo el 2014. Voy a llevar toda esa información al histórico de movimiento. Ya tengo toda la información dentro de la plataforma móvil soft, o sea ya la tengo integrada a la plataforma administrativa a LAS. Ya entonces lo que me falta es llevar la información del Megapost al histórico de movimiento. Le selecciono la fecha de corte, por ejemplo 31 de diciembre de 2014 y le doy OK. El sistema se va, nos realiza el proceso, nos lleva toda esa información al archivo histórico de movimiento y ya estamos listos para comenzar a digitar el nuevo año. Para comenzar ya con la información del nuevo periodo que se viene, que en este caso sería el 2015. Este es un proceso entonces importante que lo tengan en cuenta y lo realicen todos los usuarios del sistema de puntos de venta Megapost.